En el marco del Tribunal Internacional contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que se celebra en esta sede del Parlamento Europeo, hay diferentes personas representativas de sectores diversos de la sociedad europea y de otros lugares que han actuado como testigos ante el juez. Por ejemplo, algo que se ha subrayado es el carácter extraterritorial de este bloqueo y cómo impacta no solamente en las condiciones de vida del pueblo cubano, sino también en los propios intereses y derechos de ciudadanía y empresas europeas. Precisamente estamos con un empresario italiano, Michele Curto. Él es el presidente de la Agencia para el Intercambio Económico y Cultural con Cuba y me gustaría saber cuál es el papel, cuál es el mensaje que has traído a este juicio como testigo y como empresario que tiene unas relaciones cotidianas con Cuba. Bueno, primer que todo, permíteme, nosotros hemos estado en Bruxelas para vivir un judicio y normalmente a judicio se llevan pruebas, hechos, factos y no opiniones. Pero permíteme hablar un segundo de mi opinión sobre el bloqueo. Mi opinión sobre el bloqueo es que todos lo sufrimos, pero el pueblo de Cuba lo golpea más. Para el pueblo de Cuba es criminal el bloqueo y no una palabra que uso acaso. Yo pienso que el bloqueo es el más grave crimen de opinión que se comete en el mundo. Al final, ¿cuál es el intento del bloqueo? Quitarle su opinión, su propia opinión al pueblo de Cuba. Quitarle el derecho de pensar que un otro modelo cultural, político, económico es posible. Yo te asfixio para que tú cambies opinión o por lo menos pare de pensar en un formato diferente. Ahora, regresando a nuestro papel, nosotros hacemos cosas chiquitas, pero somos los primeros exportadores al mundo de café, cacao, coco, azúcar de Cuba. Y jugando este papel vivimos el bloqueo todos los días. Podemos verdaderamente testiguar, hemos testiguado realmente qué es el bloqueo. Hago ejemplos. Lo averigüé en los últimos días antes de fuera de Bruxelles para dar datos muy precisos. Yo compro un 40 pie, un contenedor 40 pie del puerto de Santiago de Cuba, que es un puerto de salida natural porque es cerca de la producción de cacao y de café. Y la última cotización que recibimos era 4.200 euros. Mi competencia dominicana lo paga 1.300 dólares porque él puede comprar un 20 pie y yo 20 pie no encuentro en Santiago. Porque nadie quiere llevar 20 pie a Santiago de Cuba, ninguna naviera lo hace. Entonces estoy obligado a comprar un 40 pie, o sea, el triple. Y no es solo un tema de costo porque muchas veces la gente te dice, bueno, tú tienes el costo de la filiera económica más el bloqueo. No, no, no es un más, es un per, es un por. Porque cada pasaje se encarece, te multiplica. El mismo diferencial de costo, seis meses atrás, no era tres veces más, era cuatro veces más. Porque cuando la logística mundial se encareció, a Cuba se disparó por la misma razón. Y no es solo un tema de costo. Yo tengo Donaviera al mes de Santiago de Cuba. Mi competencia dominicana a veces tres, cuatro a la semana. Mi barco casi nunca puede ir directamente de Cuba a Europa. Casi siempre tiene que ir a Cartagena de los Niños, a Halifax. Tiene que resbalar de aquí a allá. O sea, mi día de navegación a veces son 45 con detrás de transborde. Y cada transborde es un riesgo, es un costo asegurativo. O sea, yo siempre digo que nosotros no competimos con nuestra competencia. Juegamos sencillamente deportes diferentes. Ellos pueden tocar la pelota con la mano y nosotros con la punta del pie. Y esto es la diferencia. Y esto no es solo... Yo quiero que esto se entienda bien. Esto no es solo un tema de competitividad para nosotros como empresa, que la desafiamos. Y gracias a otra ventaja de Cuba, logramos competir porque aplicamos tecnología, porque aplicamos ciencia, porque aplicamos innovación, que en Cuba es sobreabundante. Siempre yo digo que los cubanos son el 1% de la población de Américas, pero representan el 12% de los graduados, el 14% de los ingenieros, el 15% de los médicos. Esta es una ventaja competitiva que yo tengo. O sea, yo tengo capacidad de competir. Esto es mi... Pero esta plata que se encarece pasaje a pasaje le se quita al pueblo de Cuba. Esto sería plata de los cubanos, de mis campesinos agroforestales. Le tocaría a ellos recibir esta plata. Esto es ahí donde el bloqueo afecta verdaderamente. Y no es solo por eso. Muchas veces tú no tienes la disponibilidad a enteras filieras económicas que salen de la competitividad. Te hago un ejemplo concreto. Europa entera está discutiendo del futuro verde de Europa. Piensa que los edificios son uno de los problemas principales. Los edificios son fuertemente ineficientes en Europa. Y más o menos todos los países, todos los Estados miembros están aprobando políticas para estar en el plan de la Casa Verde, que tiene básicamente la Unión Europea. Y la mejor es fibra para... Bueno, los mejores productos para aislar casas son los productos naturales. Cuba es un grandísimo productor de fibra de coco. La tiene buena, bastante y barata. Y no compite con la alimentación. Pero nosotros tenemos encargo de casi 400 contenedores. Y no logramos exportar la fibra de coco. ¿Sabe por qué? Porque aún renunciando a nuestra ganancia, o sea, renunciando a nuestra identidad de empresarios, es incompetitiva por los costos de la logística. Y esto es porque una de las medidas del bloqueo, una de las tantas, una, te diría, ni de las más injustas, prevé que un barco que toca el puerto cubano, no es solo más el barco. Ahora la naviera completa no puede tocar el primer mercado del mundo. Y nadie renuncia al primer mercado del mundo, que son Estados Unidos. Y esto también se refleja en los costos de importación de los productos. Una bomba de agua, un sistema de riego, un, 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 un. En Cuba costan del 50% más, 150% más. ¿Por qué esto el sistema? Porque también hay un tema sobre la patente. Si yo exporto a Cuba un producto que tiene una patente en Estados Unidos, puedo ser sancionado. ¿Qué tiene que ver la patente tuya con el derecho de exportación de una empresa? Y hay temas de afectación a la persona física, a lo empresario. La mayoría de las empresas con las cuales trabajamos son líderes en sus mercados, tiene intereses en Estados Unidos. Y el grandísimo problema que hay, que es poner Cuba en los países promotores de terrorismo y a quitarle Lesta. Lesta es la visa facilitada para los ciudadanos europeos para entrar a Estados Unidos. O sea, de hecho, no es una visa. Es un acuerdo bilateral. Y aquí yo quiero demandarle a la autoridad europea. Demandé a la autoridad europea y demandaré a la autoridad europea. O sea, cuando normalmente las políticas migratorias son bilaterales, ¿por cuáles razones les permite al gobierno de Estados Unidos de afectar nuestros intereses como personas, de quitarme Lesta a mí solo porque he viajado a Cuba, de quitarle Lesta a los empresarios europeos solo para viajar a Cuba? Y no se va a aplicar misma medida por los empresarios americanos de la Unión Europea. No porque quiero aplicarse, al revés. Y yo quiero que sean bienvenidos a mi continente. Pero, por supuesto, nosotros para ser diño continente y diño espacio europeo y diño Unión Europea, tenemos que nos respeten. ¿Y tú crees que estos derechos del empresariado europeo afectado por el bloqueo de Estados Unidos a Cuba se están defendiendo por parte de las instituciones europeas y de los gobiernos europeos? No lo suficiente. Regreso al concepto de estado de opinión. Regreso al concepto de crimen de opinión. ¿Por qué ha sido tan difícil para las organizaciones del tribunal encontrar testigos empresariales cuando son miles las empresas afectadas del bloqueo y millones las empresas de la forma económica que no son afectadas solo porque no quieren ser afectadas? O sea, renuncian antes de empezar. Ahí la Unión Europea tiene que defendernos efectivamente. ¿Por qué las instituciones banqueras pueden sotraerse al estatuto de bloqueo que es la institución jurídica con la cual la Unión Europea supuestamente nos defiende como empresarios de las medidas unilaterales y extraterritoriales y puede decidir si tramitar o no tramitar una transferencia banquera a Cuba? En nuestra oficina nosotros tenemos una persona dedicada nada más a pagar. Y esto no existe en ninguna empresa europea. Yo quisiera que usted viera que es un expediente para pagarle a Cuba. ¿Cuántas son las transacciones? ¿Cuáles son los costos? Y hay alguien que dice que el bloqueo no existe. El bloqueo es feroz, en particular con el dinero, porque no quiere que el dinero llegue a Cuba. Más básicamente, ¿por qué un emigrante cubano no puede mandar el dinero a Cuba? ¿O le se tiene que dificultar tanto mandar el dinero a Cuba? ¿Por qué la mayoría de los cubanos en Italia no puede tener tarjeta de crédito y carta a banco solo para ser cubano? El tema banquero es un tema en el cual la Unión Europea no está haciendo lo justo y lo adecuado. Así como el tema migratorio, repito, el tema del ESTA. Y hay un aspecto, me permito decirlo, que va más allá de todo esto, porque el mundo sale de una pandemia y la pandemia nos ha señalado todos. Y hay historia de la pandemia. Yo antes no usaba la palabra criminal por gusto. No es un concepto que me ha tramitado otro. Es una experiencia que yo he vivido en primera persona y que quiero trasladar. Mira, durante la pandemia, nosotros nos parecía responsable, parte de nuestra actividad como, bueno, de responsabilidad social hacia el país, tratar de apoyar al país sobre el tema de la pandemia. También porque Cuba nos había apoyado mucho. Yo soy de Torino y nosotros recibimos la ayuda médica cubana, los 38 médicos y paramédicos que desempeñaron el hospital COVID-19 de Torino. Nos parecía un deber responder. Y creamos una alianza muy amplia para recaudar, para apoyar a Cuba durante la pandemia, exactamente para importar aquellos bienes y cosas que Cuba necesitaba y que les estaban ennegados para el bloqueo. Hasta aquí es la historia que te cuentan todos. Bueno, te cuento la mía. Nosotros teníamos casi 300 mil euros en cuenta para comprar cosas. Y de estos 300 mil euros, 15 mil euros llegaban de Francia, donada por Cuba Cooperación France, que le bloquearon la transferencia. Una transferencia. Y ahí ve el bloqueo de una cuenta europea a otra cuenta europea, de una organización europea a otra organización europea, solo para ser de Cuba. Solo por la palabra Cuba. Solo por la palabra Cuba. Y entonces, con estos 300 mil euros, nosotros quisiéramos comprar fármacos salvavidas, en particular atracurio, chisatracurio. Son fármacos que son relajantes musculares, que son imprescindibles a la hora de intubar a un paciente. Intubar a un paciente sin atracurio, chisatracurio, sin un relajante musculare, una violencia tanto para el paciente, que sufre demasiado, cuanto para el médico, que está haciendo un proceder médico, sabiendo que está dejando sufrir su paciencia. Es algo que en la ética de un médico es muy doloroso. Bien, nosotros encontramos varias farmacéuticas que estaban dispuestas a vendernos a tracurio, chisatracurio, porque nosotros teníamos plata, éramos líquidos. Y tuvimos la autorización del Ministerio de Salud de Italia para la exportación. Pero a la hora de pedirle, de cerrar el contrato, ellos te pedían bien, como un fármaco hospitalario, me tiene que dar la trazabilidad completa, me tiene que decir dónde queda el medicamento, dónde va a terminar el medicamento. Y a decirle a nosotros, Cuba, increíblemente, inmediatamente, la disponibilidad de atracurio, chisatracurio, desaparecía. Pum, 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 no lo había. Ahora te digo, esto no es criminal. ¿Cómo se puede pensar en el medio de una pandemia de impedir el comercio mundial? No estamos hablando de la ayuda, estamos hablando de comercio. ¿Cómo puede existir un libre mundo donde yo y tú no podemos comprar y vender libremente? Bueno, por último, me gustaría que contaras, vamos a pasar un poco a lo positivo, algunos de estos proyectos, sobre todo en el campo cultural, me comentabas antes al preparar la entrevista, que está llevando a cabo tu agencia o que se está llevando a cabo en Cuba con el apoyo de la gente. Bueno, nosotros básicamente el concepto que tenemos es tratar de apoyar a Cuba, solidarizar con Cuba, apostar por Cuba, creando oportunidades económicas, pero también volviéndola en algo que para los cubanos es muy importante, que es la parte cultural y es importante para nosotros. Cuando hablamos de café, de cacao, son mucho más allá que productos, son culturas profundas y tradiciones profundas. Además, los cubanos lo han hecho muy bien. Cuba es un país que tenía el 12% de cobertura forestal en 1959, o sea, antes del triunfo de la revolución y logra este año, cierre este año al 43%. Pronto se va a celebrar la COP28, el encuentro mundial del cambio climático, al cual va a participar el presidente Miguel Díaz-Canel, representando a los 77 más China, o sea, el dicho surglobal. Y Cuba llevará ejemplo verdadero porque es uno de los países que más reforestados en sí mismo. Tú tienes que considerar que el café afecta a la foresta del mundo por el 2%. O sea, todos los años se cortan el 2% de foresta, de la suma de foresta que se corta, el 2% se corta para sembrar café. Y el mundo quiere tomar siempre más café. O sea, hoy se toman 1,5 mil millones de tacitas de café diaria y en poquito año llegaremos a 3 millones porque hay siempre más gente a la cual le gusta el café. A punto, un dato cultural. ¿Qué pasa? Que pero el café es menos por el cambio climático. Y Cuba lo hace muy bien porque Cuba sí cultiva café abajo sombra. Pero tendría el derecho de importar todo lo que le sirve para multiplicar esta producción. Y te digo más, yo tendría que tener mucha concurrencia alrededor de mí porque es lo natural. Cuando uno lo hace bien, normalmente mucha gente va a apoyarlo y dice, hacémoslo juntos. Y no es así. Pero pasando a lo cultural, yendo a lo cultural, ahí sí, y se lo digo al empresariado mundial, Cuba tiene valores que van más allá del bloqueo. Vayan, porque valece la pena. Los cubanos cuando ponen algo en su esfera cultural no se lo toca a nadie. Y lo hacen no bien, lo hacen estelar. Y así es por el café, así es por el cacao, así es por el azúcar, así es por un montón de cosas. No hablo de la farmacéutica, que me encantaría. Y además lo he disfrutado, lo disfruto. Y entonces nosotros vamos a celebrar el séptimo festival chocolate con café, prácticamente pareo, a la cumbre del COP28. Vamos a hacer la feria BioCuba, donde vamos a discutir de cómo lo han hecho bien los cubanos, del futuro de la foresta, vamos a recibir hóspedes de todo el mundo, y vamos a contar exactamente, hablar de eso. La idea nuestra es sencillamente esto, miren, miren cómo está haciendo bien Cuba algunas cosas, y cómo pudiera ser mejor otras, porque todo es perfectible. Hacémoslo juntos. Le invitamos a Cuba, el primero, el 2 y el 3 de diciembre a Guantánamo. Bueno, pues invitando a este evento, despedimos a Miquel Ecurto, empresario italiano y testigo en este Tribunal Internacional contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, celebrándose en la sede del Parlamento Europeo.